Una denuncia interpuesta el pasado 28 de agosto de 2009 por un joven de 16 años alertó a las autoridades sobre el presunto abuso sexual que cometía el coordinador del colegio donde estudia. El funcionario fue identificado como Edgar Enrique Herrera Morales, de 55 años, quien fue capturado por la policía luego de ser investigado por varios meses. Según las investigaciones, el imputado se valía la condición que tenía como coordinador del colegio para constreñir a la víctima a realizar maniobras sexuales con la amenaza de que si no accedía a sus peticiones, estaría en juego su graduación. Entre las pruebas que tiene la Fiscalía están la valoración psicológica, el dictamen médico-legal y el estudio socio-familiar, lo que fue determinante para vincular al capturado como el autor del delito de acto sexual abusivo con el adolescente que para la fecha tenía 13 años de edad. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 13 seccional de Valledupar y llevado a audiencia ante el juzgado cuarto penal municipal, quien dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario. Gracias por ver el video.